Siete de la mañana, 52 minutos, escuchen esta noticia apenas para esta hora. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, lanza hoy una estrategia para que los colombianos empiecen a producir y a consumir el pan elaborado con una masa especial. La idea es que el pan que llegue a la mesa de los hogares colombianos sea más nutritivo y más también digestivo. Julián Ríos, ¿cómo va a funcionar esta iniciativa y cómo se va a implementar en el país? Lo veo muy bien con el gorro puesto. Sí, señor, estamos aquí en un taller de panadería del Centro Nacional de Hotelería y Turismo del corazón del SENA porque es una iniciativa muy importante que tiene aquí el SENA para poder empezar a fabricar, educar y enseñarle a los colombianos que se pueda hacer un pan más saludable. Es este pan que ya empezaron a fabricar y todas ellas son las instructoras las que están aprendiendo a elaborar este pan para poder enseñarle a los estudiantes y también a los panaderos del país y a todos los empresarios, incluso colombianos. Jorge Londoño, aquí del SENA, el directivo del SENA, director general del SENA, ¿en qué consiste esta iniciativa y por qué tan saludable es este pan? Bueno, es la estrategia de la Escuela Nacional de Panadería Campesina y Popular en donde vamos a llevar formación a 17 mil panaderías en la elaboración de pan de masa madre. Es un pan indudablemente más saludable y es un nuevo producto que seguramente ayudará a que se consuma más pan en este país. Esperamos entonces en 14 meses lograr ese fin y hoy es el inicio con todos estos instructores e instructoras que serán quienes formen campesinos, campesinas, obreros, obreras, panaderos y panaderas. Y con todos esos instructores también encabezados por el señor Silverio Bellini que es un maestro de la panadería francés, traído directamente aquí para... Buongiorno, señorini se dice. Bueno, bonjour. Buongior, bonjour. Bueno, ¿cómo se prepara este pan y esto que tenemos aquí qué es? Aquí es nuestro bebé, es una masa madre que hicimos con los instructores. Esta masa madre tiene cinco días, es hecha con agua y con harina. Ahora tenemos harina de centeno y después tiene una fermentación con microorganismos que va a crecer el pan. Este pan tiene cinco días de fermentación de masa madre de verdad. O sea, solo la clave es la fermentación, no se le va a colocar ningún químico como en las panaderías tradicionales. No, de nada. La idea es bien comer y bien hacer pan, que pan es nutrición. Entonces, este pan tiene solamente harina, agua, un poquito de sal y mucho amor. ¿Y esto lleva algo de levadura? Porque a veces uno ve que en las panaderías le colocan levadura para robustecer un poquito el pan. ¿Este tiene ese secreto? Esto es la levadura. Esto tiene microorganismos que vas a de verdad crecer el pan. Ok. ¿Un verdadero ratatouille usted aquí? ¡Voilà! Bueno, mire, y todos los instructores están aquí aprendiendo, usted aprendió ya a hacer el pan. ¿Dónde va a enseñar usted la fabricación de este pan? Bueno, la idea es que después de toda esta preparación que hemos tenido con el maestro Silver, nosotros vamos a salir de acá de las instalaciones del SENA para ir a todos los rincones de Colombia para enseñar a hacer este pan para que todos podamos llegar a consumirlo. ¿Más saludable? Mucho más saludable porque es un pan que su sabor, su aroma y toda su esencia se la da la masa madre. No hay presencia de grasa, de azúcar, ni de todas esas cositas que son un poco perjudiciales para la salud. Entonces, este pan es saludable. Bueno, y este pan es saludable y con todas estas madres que están aquí, cabezas de familia, voy a probar yo también el pan elaborado con masa madre y les voy a dar la respuesta a ver qué tal está el pan. Me parece que es muy bueno. Sí, y el costo, está muy rico el pan, pero este pan, ¿a qué costo va a salir aquí en las panaderías de Bogotá? Bueno, va a ser mucho más económico porque se evitan muchos ingredientes, son unos ingredientes básicos, va a ser mucho más económico. Y esa es la idea, popularizar el pan de masa madre. Porque uno ve en las panaderías que el pan está subiendo de precio 400, 500 pesos, 500, 500 pesos, esto de pronto sale más barato. Seguramente, no nos quede la menor duda porque, insisto, los ingredientes van a ser menores. Bueno, muy bien, repitamos los ingredientes, maestro, aquí en la panadería, los ingredientes del pan de masa madre, ¿cuál les son? Para que los colombianos que lo están viendo empiecen ya en sus casas a fabricar este pan de masa madre. Claro que sí, es muy fácil, Solidia, tenemos nuestra masa madre que tiene ahora cuatro días de fermentación, que es microorganismo, que es la levadura. Entonces, vamos a poner nuestra levadura dentro del contener, ¿ok? La levadura que está ya fermentada se deja ahí. Sí, listo, ¿eh? O sea, la masa, sí. Esto es la masa madre, es mi levadura que va a crecer el pan. Después, yo voy a agregar el agua, ¿eh? El agua que va a hidratar la harina de trigo. Podemos utilizar harina de trigo, harina integral, harina de centeno. Podemos hacer un pan de buena calidad. Y un poquito de sal para tener el sabor y un poquito de la consistencia. Y Lidia, después, por favor. No, ya ahí se arregla y pasa al horno. Sí, al horno vamos a apasionar un poquito, ¿ok? Al horno el pan va a crecer, vamos a decir, tres, cuatro, cinco horas. Y después de esto, vamos a tener este pan listo para disfrutar en familia. Con amor, dice usted. Con amor. Y un vino francés. Y un vino y queso. Y queso, bueno, muy bien. Alejandra, Andrés, para que ustedes ya que se enteraron cómo se hace ese pan de masa madre, empiecen ustedes a fabricarlo también allá en sus casas.